al día te ve más señores directamente desde 809 restaurant al lado en la casa del dominicano del exterior 112 de laima 212 304 38 00 cirilo moronta en fútbol señores dominicanos en fútbol la fiebre del fútbol invade a la comunidad dominicana aquí en washington high vamos a preguntarle lo que está aquí si le gusta el fútbol que veo que se apoderan de sembrano aquí en esta casa en méxico méxico apoyando los latinos méxico rádame con ese gran artista que le va mira yo considero que debería de quedarse con méxico era la corona de este gran evento para que tenemos y van directamente desde república dominicana el país que no tiene todo atención turismo yo soy un experto así respecto a quien le va yo creo que la final va a estar entre jamaica y puerto rico yo apuesto a méxico yo creo que méxico puede dar una sorpresa interesante gracias a mi hermano a quien le va pero cuál es la pregunta el facebook es una buena red social fútbol a el fútbol no de facebook que yo sé de fútbol no sabe rubio a quien le va rubio la gran copa mundial de fútbol rusos 2018 estamos con méxico como con méxico don cirilo moronta a quien le va bueno tú sabes que méxico representa lo que es latinoamérica y debemos apoyar a méxico yo creo que méxico es la sorpresa de este torneo bueno cari el príncipe cari que siempre habla de fútbol vamos a hablar de todo madrid real madrid real madrid no van a ganar ellos dime dime cariño la copa del mundo madrid madrid no será españa españa exactamente españa señores ya lo saben miren los dominicanos aquí en la casa del dominicano en el exterior hablando de fútbol y viendo fútbol puestos al día te ve más gracias a 809 restaurant al lado la lesión de perdón 1 2 3 0 4 38 estamos viendo que la fiebre del fútbol se está apoderando los dominicanos así hermano nosotros los dominicanos que de tradición siempre hemos seguido los deportes tanto en república dominicana como aquí en eeuu ya estamos siguiendo ese balón más el balón pie que es el fútbol europeo y es algo que con esta copa increíblemente los dominicanos lo estamos siguiendo como si fuera a una final de pelota o una final de bárbara yo me explico aquí en todo aquí nada más me hablan de fútbol que por cierto tú un dirigente del partido reformista social cristiano un valor nuestro hablándome de fútbol ustedes no siempre están concentrados en un solo sitio o también mezclan la política con el deporte somos seres humanos somos parte de la sociedad y como parte de la sociedad también tenemos que participar del deporte tenemos que compartir porque hay tiempo para todo y esto de la copa ha sido en realidad en el caso mío me ha llenado de muchas sorpresas ver cómo en los diferentes restaurantes tú entras y está el fútbol en todos los sitios en Washington High, Eagle, Marble Hill, todo es fútbol aquí ya no se habla de pelota no porque ahora estamos en fútbol estamos en fútbol el evento más visto del mundo así es la comunidad de México que aquí en Nueva York hay una gran comunidad está de júbilo porque dieron una sorpresa en el primer juego y ganaron contra Alemania contra Alemania pero tú me dijiste también ayer viendo el fútbol me dijiste que tú ibas por México también te vi con tu barrera mexicana o lógico porque somos latinos nosotros los dominicanos yo voy a Brasil independientemente de que Brasil empatara ayer yo voy a Brasil perfecto pero ahora yo voy a México bueno yo no sé lo que va a pasar pues sí definitivamente los dominicanos aquí en Washington High en lo que se habla de fútbol señores vamos a tener 64 partidos creo que la primera ronda y no se mira aquí llegamos aquí a almorzar aquí al Diamond Express y en la casa 809 lado la casa del dominicano en el exterior 5 pantallas señores ahí en 809 viendo fútbol nada todo el mundo viendo fútbol y aplaudiendo como loco y déjame decirte porque yo voy a México cuando yo vi ese juego de México que es una historia porque le ganó al mejor Alemania ahí me sentí representado porque ya en República Dominicana no no yo voy a Brasil permítame permítame en República Dominicana se está jugando fútbol y a mí me gustaría ver un equipo dominicano en un futuro yendo a una copa también no déjame decirte en España tenemos dos dominicanos dominicanos así es y tenemos una liga infantil con cinco dominicanos que están protegidos por esos grandes clubes así es y en República Dominicana se está jugando fútbol ya a nivel interprovincial muy bueno sí es muy bueno muy buen trabajo nosotros esperamos estar ahí en un futuro y acuérdate que Barcelona está invirtiendo allá en fútbol allá en la República Dominicana está invirtiendo allá y el club Barcelona así es así es hablando de fútbol todo aquí señores ya lo saben República Dominicana el país que lo tiene todo Cirilo Moronta del tuya de fútbol en la casa del dominicano en el exterior 8-0-9 el Nau 1-12 de Daima 3-0-4 3-8-0-0 2-1-2 3-0-4 3-8-0-0 Ramírez vamos a seguir viendo fútbol porque el decidido seguimos los dominicanos haciendo victoria con la copa fútbol 2008 2018 hasta el Che el Che el Che Rodríguez opinó de fútbol el Che tiene un artículo tremendo que monstruo ahorita tiene un plato no no ya tiró el artículo y me dijo ayer que iba a ser un plato en honor a la a la copa mundial de fútbol excelente espero que no inviten para sábados así que ya lo saben gracias a 8-0-9 Lounge la casa del dominicano en el exterior señores vamos a corregir 8-0-9 restaurant lounge así es restaurant lounge de nuestro hermano de 1-12 de Daima patrocina esta tertulia de fútbol con Ramírez alto dirigente del partido reformista en el área juvenil secretario general secretario de ultramar de ultramar estamos organizando el partido a nivel del exterior completo si pero tu no eres diputado no 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 mi hermano ah no tranquilo ya lo sabe sea lo dijo todavía no pero estamos en fútbol señores vamos a seguir viendo el fútbol tu viste ese juego de Béjica y Panamá wow y el de Brasil fue muy bueno el de Brasil fue muy bueno pero ahora vamos a ver el otro juego nos vamos ahora Ramírez gracias al día te ve más